¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte, el día que tú naciste, nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio. ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana. Y darte los buenos días, acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar.